El sábado 5 de noviembre las academias deportivas de Anglo American Callaveco realizaron una demostración de las estrategias técnicas que realizan cotidianamente, actividad que contó con la asistencia de más de 400 participantes entre niños y adolescentes en las disciplinas de fútbol y voley con sus respectivos docentes. También acompañaron en este evento los padres de familia y funcionarios de la empresa minera. El punto de concentración fue la plaza de armas y posteriormente se desplazaron por las principales arterias de la ciudad hasta llegar al estadio 25 de noviembre donde se realizó la programación planificada previa ceremonia especial. Las academias deportivas de Anglo American Callaveco ya tienen casi cuatro años en Moquegua, las que hasta el momento han beneficiado a más de 1.500 participantes que practican los deportes de fútbol y voley. El éxito de estas academias ha permitido extenderlas a las localidades de Hilo y Torata, en las que también ya se están logrando importantes avances deportivos. Algunos padres de familia que inscribieron a sus niños y niñas en las academias deportivas resaltan el apoyo de la empresa Anglo American Callaveco, que favorece a sus hijos y por ende al deporte moquehuano. Ya hace cuatro años está trabajando ya con la seriedad que debe de ser y en la primera vez que vine me impresionó bastante el trabajo de los profesionales que tenemos, como son los profesores reconocidos acá en Moquegua y eso me dio creo más entusiasmo para atraer a mi niño. El deporte es lo mejor que puede haber para los niños y tanto también para las personas adultas, mi hijito, bien contento, bien feliz, lo único que me gasta mucho es las zapatillas. Yo me animo a inscribirle a mi hijo a la Academia Anglo American, por lo que necesitamos nuevos valores y le gusta el fútbol, le gustaba desde los cuatro añitos, salió y me animo en este año a traerlo acá a Moquegua y ya lo veo ya desarrollándose un poco mejor. Como invitados especiales llegaron participantes y docentes de la Academia de Alianza Lima a sede Tacna, quienes protagonizaron un expectante encuentro de fútbol con el equipo de las Academias de Anglo American Cayabeco, donde hubo un derroche de garra y calidad futbolística. Alfredo Mogrovejo, jefe de Relaciones Comunitarias de Anglo American Cayabeco, muy satisfecho de la actividad, manifestó los objetivos y la importancia de la instalación de la Academias Deportivas en Moquegua y Loitorata. Este es un proyecto que lo iniciamos hace cuatro años, ya aquí en la región, empezamos a manejar nieto, ha ido creciendo fuertemente y bueno, para nosotros es una satisfacción el poder haber compartido y poder dado la capacitación a través de esta Academia Deportivas a cerca de 1.300 niños. Como parte del eje educativo que nosotros venimos brindando, queriendo desarrollar como la gestión social aquí en la región Moquegua, consideramos y hemos visto muy importante el poder desarrollar estas Academias Deportivas. Agradecer a la región Moquegua el permitirnos el poder trabajar, a los padres de familia agradecerles la confianza que tienen en estas Academias Deportivas de Anglo American Cayabeco.